en este atractivo turístico con la baja de las temperaturas y los fuertes vientos que persisten en nuestro país. Los vientos y el clima fresco se han vuelto en el principal atractivo de los planes de renderos. Ausalón y Elsa fueron uno de los muchos salvadoreños que llegaron al lugar para disfrutar del clima y la vista. Venir a los luzes de aire, venimos a ver aquí la puerta del demonio. La frescura que tenemos aquí en El Salvador. Ricos están, nos atrae bastante esto. Siempre venimos a refrescarnos porque por allá el centro es muy caliente. Unos optaron por plasmar su visita en una fotografía, mientras que otros decidieron apreciar la vista panorámica de Gran San Salvador en familia. Muy rico acá porque estamos disfrutando con la familia. ¿Cómo es el clima? Bastante helado, acá bastante fuerte también. Estamos bastante altos. No, pues está rico porque eso no pasa todos los días y hay que venir a disfrutar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar los vientos. El mirador Planes de Renderos es otro de los sitios turísticos que tuvo gran afluencia de personas. No solo porque desde ahí se visualiza el centro de la capital y el lago de Ilopango, sino porque las temperaturas bajas no son frecuentes en el país. Está súper agradable, así, sinceramente. Nosotros no venimos saliendo de misa, le vamos allá a los planes. Vamos, me dice. Vamos a ver cómo está el panorama. Ya le digo, venimos bien agradable. Desde el jueves pasado, el país ha sido influenciado por un frente frío proveniente de México, lo que provoca que las temperaturas permanezcan bajas y los vientos alcancen velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera. Está frío de verlo, ¿verdad? Lientecito. Y así ha estado. Así ha estado. Y hay que disfrutarlo mientras esté. Así que bueno, vamos de mañana.